Cansancio, mal humor... Todos sabemos lo que nos espera después de una noche sin pegar ojo. Pero este parece ser un problema cada vez más frecuente en nuestras vidas y más extendido entre la población. ¿Y tú? ¿Tienes insomnio? Bueno, las consecuencias pueden verse en distintos niveles. Las más evidentes son sobre su rendimiento en la actividad diaria. Cuando no duermo estoy cansado y de mal humor. Pierdo capacidad para concentrarme, que me encuentro más cansado después. Como mínimo, intento dormir un poco más, pero normalmente siete o así. No, no es suficiente. Mínimo tendría que ser ocho o nueve para luego de lo que trabajamos. Creo que debería dormir más, la verdad. La incidencia de insomnio está por encima del 30% en algunos núcleos urbanos de Estados Unidos, por ejemplo en Los Ángeles. Y aquí en España la incidencia, desde luego, es menor, pero sí que afecta a miles de personas, desde luego. A veces me quedo viendo series o cosas así. Sobre todo parece un triunfo, me quitan muchas horas de sueño. El motivo de menos descanso por el trabajo. El insomnio, alertan los expertos, no afecta a todas las personas por igual. Varía, por ejemplo, en función de nuestra edad. Según pasa la edad, necesito menos horas de sueño. Por otra parte, el tratamiento que más emplea actualmente es el farmacológico. Sin embargo, puede producir tolerancia y dependencia, con lo que el insomnio reaparece. Intento estar relajado antes de irme a dormir, no hacer nada. Me gusta, por ejemplo, hacer deporte. Intento evitar hacer deporte para estar relajado y tal. Incorporando a nuestro día a día estos buenos hábitos, esto es, no cayendo en el ritmo de cambio de las grandes ciudades. No cayendo en interpretaciones a veces poco ajustadas sobre la calidad que debería tener nuestro sueño. Evitando también el uso nocturno de dispositivos tecnológicos. Un resumen, evitando la actividad física o mental intensa. Al menos antes de irnos a dormir, quizá podremos, al fin, tener dulces sueños.